Con el propósito de armonizar un convenio marco entre la Universidad de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, el señor rector Adriano Muñoz Barrera y demás altos directivos de la institución se reunieron con el mandatario local Luis Antonio Cifuentes Sabogal y el gerente del Instituto Deportivo Recreativo de la Ciudad, licenciado Jair Humberto Jiménez Sánchez, para articular acciones conjuntas en las áreas de la academia y deportiva, en beneficio a la comunidad fusagasugueña en relación con el uso de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento CERCUN, complejo que se proyecta como Centro de Estudios y Desarrollo Deportivo de la Universidad de Cundinamarca. El acuerdo al que hemos llegado es un acuerdo en el sentido de que haya una armonización entre dos instituciones, que son la Alcaldía y la Universidad de Cundinamarca, para abrirles espacios a todos aquellos que quieran ofrecer servicios desde la Universidad, llámese clubes, escuelas particulares y en fin, que lo quieran hacer desde la Universidad. Es el acuerdo que hemos llegado para que la Universidad siga sirviendo de la comunidad y por lo que lo haga en unos términos en que exige la ley. Vamos a suscribir la carta de detención con la Alcaldía, nos vamos a asentar, vamos a discutir los temas, nosotros vamos a presentar el proyecto al Consejo Académico, al Consejo Superior y una vez que tengamos todos estos agotados con las instancias académicas, entonces sencillamente hacemos un convenio con la Alcaldía y ya hablamos con usted y le decimos, miren, estas son nuestras condiciones, en estos horarios y creo que podemos ofrecer ese servicio como lo está teniendo toda la comunidad de Alcaldía. Con la carta de detención pues es el compromiso de las universidades y municipios en el sentido de buscar una salida a la problemática, digamos en un marco general. Yo veo que las partes estamos en condiciones de que el convenio sea un convenio de cooperación, pero lo intentamos es, digamos, como que haya un punto específico. No sé si entre la universidad, el municipio y ustedes para mirar el momento de la concentración de los clubes. Ahora, yo entiendo la pregunta de ustedes, ¿no? En un municipio de verdad y todo el problema no tiene ese daño, en un poco de ese daño, algunos están limitados. Ustedes tienen una fuerza para que las instituciones educativas y los pocos, por el motivo, sean devueltos, digamos, a los parácticos de la comunidad. Gracias.